Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará como la flor Con tanto amor, viniste tú sin marchito Amar yo hoy, no sé perder Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita, es la canción por ahí, muchas, muchas canciones Como la nación, como la flor Como la flor Con tanto amor Teniste tú sin marchito Amar yo hoy, yo sé perder Pero ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele hay que uno más compa